Asi 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 Oye, por aca o? Por delante Por delante Apala, apala, apala 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 Apala, 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 apala, apala Apala, 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 apala Apala, 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 apala De acá, de acá, de acá, así, 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 al otro, al otro, pasa, la salva por encima, pasa, la salva por encima ahí, por encima de su cabeza. El otro, ahí, 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 listo, listo, ahora sí, empujan los dos. Pueña, pueña, al otro, al otro, al otro. Pueña, 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 pueña. termine un buen poco empujala 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 ¡ fresh! ¡Ay, quiero uno! ¡El toque, el toque! ¡El toque, amarra, el toque, amarra! ¡El toque, amarra! ¡El toque, amarra, el toque! ¡Amarra, el toque, amarra, amarra! ¡Amarra, el toque, amarra! ¡Pégale el hocico, pégale el hocico! ¡Ese burro no tejo! ¡No! ¡Ese burro no tejo! ¡Felro no tejo! ¡Ese burro no! ¡Ese burro no tejo! Habla ya Habla ya Ya lánzate Crisando el río Marañón En balsa Tres animales Un burro y dos mulas En el valle de Jekumbuy Un burro y dos mulas 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 Un burro y dos mulas